Vamos a dar comienzo a este panel titulado Gobernanza y comienzo presentándome. Soy María José Canel, catedrática de Comunicación Política y del Sector Público en la Universidad Complutense de Madrid. Yo tenía cierta duda de si presentarme hoy aquí como parte de Torquizuna o como observadora externa. Digo cierta duda porque hace años cuando conocí esta iniciativa de Torquizunaer X, la conocí porque yo estaba poniendo el radar de iniciativas gubernamentales que busquen proporcionar valor intangible a la sociedad y que lo hagan estableciendo relaciones entre instituciones públicas y sociedad, instituciones públicas y públicos, entre instituciones públicas y organizaciones societarias. Mi mundo, mi campo es el de la comunicación, como he dicho, pero sobre todo enfocada en el papel que juega la comunicación para establecer relaciones en la sociedad y como consecuencia para generar recursos intangibles como la confianza, la legitimidad, el engagement, el capital social, el capital intelectual. Cuando conocí hace años esta iniciativa, estaba yo con el radar y mi radar detectó que aquí podía haber una iniciativa de enorme interés para poner el ojo, para darles seguimiento, para observar qué les pasa a esas autoridades públicas, a esas instituciones públicas que quieren que se proponen proporcionar valor intangible a la sociedad. ¿Qué les pasa? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué logran? ¿Hasta dónde llegan? ¿Qué frustraciones tienen? ¿Qué lectura merece lo que están haciendo? Yo, os decía, tengo la duda de si hoy estoy dentro o fuera de esta iniciativa porque desde entonces me quedé tan enganchada en la colaboración con ellos que a veces me siento muy dentro de la casa, pero hoy mi papel es actuar de moderadora de este panel y por tanto dar unos cuantos pasos para atrás y ver cuál es la descripción que se hace hoy de Etorquizuna y que nos sugiere eso al mundo del desarrollo de las políticas públicas, de la gobernanza colaborativa. Me toca, como digo, dar ese paso para atrás y moderar este panel. Vamos a estar dos días en este panel, dos días juntos, varias horas y por eso comienza haciendo una invitación a que nos tomemos este panel como una interacción que sea fructífera para lo que a cada uno de nosotros, de nosotras, nos pueda aportar el participar en este Congreso y el asistir a esta observación de qué les pasa a las instituciones públicas que se proponen construir gobernanza colaborativa y qué le pasa al entorno en el que están insertas esas instituciones públicas. Vamos a pasar varias horas juntos y permitidme que os trate de tú, porque aunque estamos en un Congreso amplio de enorme relevancia y hemos comenzado esta mañana con una presentación fantástica llena de datos sobre en qué situación nos encontramos y cuáles son los principales retos de la pospandemia, aunque estamos en este nivel de Congreso de alto standing, voy a decir, sí me gustaría que en esta reunión de panel tuviéramos en la medida de lo posible, estamos aquí en una sala enorme, pero os agradezco primero que nos hayamos puesto más o menos cerca y sí me gustaría que tuviéramos un intercambio y que entre todos creáramos un clima donde sea fácil preguntar, analizar, comentar, compartir. Bueno, explico la dinámica que está pensada por este Congreso, por la organización de este Congreso. La dinámica es que hoy, en el panel de hoy, las personas, los principales actores de Torquís Unaeráquiz van a hacernos una presentación de cuál es la situación hoy de Torquís Unaeráquiz. Nos van a hacer primero una presentación y asistís todos los que estéis aquí, dentro de los cuales estáis el comité asesor de este panel, que ahora enseguida presentaré. En la reunión de hoy habrá preguntas por parte de quien quiera, por supuesto, y de manera singular de los que formáis parte de ese comité asesor. Mañana, este comité asesor nos presentará, nos proporcionará una lectura de lo que ven, lo que han visto, lo que tenían pensado, lo que ven aquí en la presentación, los datos. Nos proporcionarán una primera lectura de ese análisis que van a hacer como fruto de este Congreso. Mañana, por tanto, tendrán la palabra los miembros del comité asesor. Y, a continuación, se producirá un coloquio, una interacción con la cual, de nuevo, entre todos y todas, vamos a mirar a Torquís Unaeráquiz con mirada analítica, evaluadora, de aprendizaje, de búsqueda de preguntas. Presento a las personas que forman parte del comité asesor del panel de gobernanza. Creo que le daba el botón y me van a matar quienes tienen que presentar. Los asesores y asesoras son Daniel Inerariti, catedrático de filosofía política y social, investigador de Iker Vásque en la UPV y director del Instituto de Gobernanza Democrática Globernance. Diego Moñux, cofundador y socio-director de Science and Innovation Link Office, Silo. Gilmer Giovanni Castronietto, profesor investigador asociado de la Pontificia Universidad Javeriana en las áreas de proceso y teoría de la administración y miembro del Consorcio de Inteligencia Emocional del País Vasco. María Zubeldia, directora del Centro de Emprendizaje de la SAIT Business School, University of Oxford. Y finalmente, Sonia Ospina, profesora de Gestión y Políticas Públicas en la NYU Wagner Graduate School of Public Service. Si no entiendo mal, estas personas están por aquí y son quienes forman parte de nuestro comité asesor. En la mañana de hoy, hemos dividido, las personas que van a intervenir en este panel, hemos dividido en tres bloques. Dentro de cada uno de los cuales habrá una parte de interacción y de preguntas. En un primer bloque analizaremos el qué y por qué de Torquizuna era X, donde nos explicarán por qué hicieron esto. Y qué se plantearon, qué quisieron, para qué lo hicieron y cuál es el modelo, la lógica del modelo. Y a continuación tendremos unos 15 minutos de diálogo. En un segundo bloque miraremos al quién y el cómo, quiénes son los principales actores y con qué iniciativas, con qué acciones, con qué actividades, con qué proyectos se está implementando ese modelo de Torquizuna. Y también después de esas presentaciones tendremos un rato de diálogo. Y por último, en el tercer bloque miraremos al futuro. Cuáles son los desafíos, las preguntas, las propuestas que se presentan de cara al futuro. Y ahí tendremos de nuevo un diálogo ya más conclusivo. Termino esta primera parte de intervención mía y voy a dar paso a las personas que comenzarán con este primer bloque. Van a intervenir, primero hablando del contexto, ámbito competencial y estructura básica de la gestión de Torquizuna era X. Interviene Eider, diputada foral de gobernanza. Y a continuación, Sebas, que es director de estrategia de Torquizuna era X. Muchas gracias. 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 Gero Sebasek estrategia zuzendariak aipatuko dizue zergatik egiten degun aldaketau gobernantzaren alorrekoa. Baina ariketa honek gaur egingo gaur egingo gaur egingo gaur egingo dugu ariketa honek balio behar duenez gure hausnarketaren gure estrategiaren inguruko estrategiaren berri zuei emateko ez bakarrik hori baizek eta kontraste ariketa bate egiteko alegria zehiritzi zuzuen gu egiten ari geran onen inguruan ezinbestekoa dugu ezagutzea gipuzkoa zer den ulertzeko zergatik burutzen degun estrategiau. Alegia, zergatik gobernantza jartzen degun ekonomia, transizio ekologikoa edo ongit zate sistemaren pareko. Zergatik moduari, estiloari ematen digun garantzia. Lanak aurrera emateko horri zergatik ematen digun garantzia. Eta horreken justu zer ikusiadu gipuzkoak duen estiloarekin. Alegia, gipuzkoaren ereduarekin. Eta naiz eta etorkizuna digitala izango da ni orain dikan oso paperzalea naiz, oso klasikoa naiz politika egiteko moduan orain dikere, baina egokitzeko gaitasun hori eukiko dualakoan. Aber, honekin asmatzen duan, ez? Niko hemen ikusten dut pantalla, baina ez zuek ez zutikusiko, berdin dilo, papelak ere erabiliko ditut. Gauza da, ipatzen nizuen bezala, ulertzeko zergatik egiten degunau, ulertu beharra dagoela, gipuzkoa zer den, edo zein den gipuzkoaren eredua. Aipatzen nizuen, zuekin kontrastatu nahi degugu, gaur egun egiten degun gogoeta, egiten deguen ariketa, alegia, zue zedate adituak, askotan hemen nere inguran ikusten dut, Mikel ikusten dut, adituak eta arituak. Eta kontrastelan hori zuekin burudutu nahi degun obekuntzarako. Gipuzkoa eredua zer da, alegia, jakiteko zergatik burutzen degunau, ezinbestekoa da gipuzkoa ezagutzea. Eta gipuzkoan nola edo ze ezaugarri nagusi ditu gipuzkoak. Horra ipatzen da, ikusten dut zutatzeko panelean, lidergoa ondila duen luralde badala, vitalidadea ondila eta lankiretzarako gaitasuna ondila. Eta lankiretzarako gaitasuna ezinbestekoa dugu noski. Kapital soziala ondila du gipuzkoak eta hori ezinbesteko tresna dugu egiteko modu berri hauetan. Ere du sozioekonomiko propioa du, aitortua eta hor eguk beti aipatzen dugu, ekonomia beharrezkoa degula, koesioa lortua alizateko eta txamporen beraren bi arpegiak direla. Legia, ekonomia gultzatu, ekonomia lagundu eta aldiberean gizarte babesa sendotu. Eta etorkizunari begira oso argi daukagu gipuzkoaren ereduak zein behar duen izan eta behar du izan lehiakorra, behar du izan berdinagoa eta behar du izan elkarlanekoa. Gure ustez, ezaugarri hauek ezagutu behar dira, honek ematen diolako gure ereduari sustraia, honek ematen diolako gure ereduari sendotasuna aurrera begira gauzak beste modu batean egiteko. Ezaugarri batzuk, aipatuko dizkizuet, datu sozioekonomiko batzuk gipuzkoakoak. Gure biztanlegoa zazpireun mila eunda emezortzi, zazpireun da emezortzi mila sortze eunda lagu eta zazpi biztanle ditu gipuzkoak. Zero eta emeretzi urte bitartekoak biztanlegoaren euneko emeretzi dira. Emeretzi eta irurogeita lau urte bitartekoak biztanlegoaren euneko berrogeita emezortzi, eta irurogeita gozturtetik aurrerakoak biztanlegoaren euneko ogeita iru. Pipker perkapita ogeita ama iru mila eurunda amar eurokoa da. Langabezia tasa euneko zazpian dago. Gizonezkoetan euneko seko mazortzi eta emakumezkoetan euneko zazpi koma iru. Eta aktibidade tasa euneko berrogeita amasei. Eredu propioa daukagu ere lanari begira alegia. Badaukagu eredu kooperatibo bat, bakarra bena munduan, ogeita amaos mila langile kontratatzen ditunak, gure langile goaren euneko amaikak kooperatibaren baten lan egiten du. Bestalde batetik ere, gizarte antolatua oso aberatxa da, ogeita amar mila lagunditugu, zazpide un mila biztanletik, ogeita amar mila lagunditugu voluntario lanetan dabiltzanak, mila elkarte baino gehiago dauzkagu iru garen sektorekoak, gini indizean ondo kokatuta gaude, ogeita boskoma iru, berdintasun indizea ere berdintasuna genero ikuspegitik iru gaita amabikoma bos da, eta media Europan iru gaita zazpiko malaukoa izanik, eta bizitzarekin satisfazio maila zazpiko ma iru gaita seiean dago. Horiek irateke gaur egun guretzat, gipuzoak dituen ezaugarri nagusiak, eta ezaugarri hauetan takik abiatuta, jartzen dugu abian etorkizunarekiz estrategia bera, gero sebaseko orain jarraian espikatuko duna. Baina nik irudikatu nahi dudana da, eredu honekin, alegia etorkizunari begira gobernantzak, eredu berri bat egina ebalin badugu, da injustu horretarako onarri sendoak ikusten dizkio gulako. Aurreko bidoan ikusten zanbezela, zubaitz honek, gizarte honek, gipuzkoako gizarteak, sustar sendoak dituelako aurrera begira. Eta gainontzeko panelak garantzitsua diran bezala, etorkizunari begira, gureak ere gobernantzakoak, sekulako garantzia du honek, adiraziko digulako nola gauzak beste moduru batera egin, nola gauzak obeto egin, enjustu elkarlanean onarretuta, gipuzkoan elkarlanera oituta gaudela, kontuan hartuta. Sebas, orain zuri emagonizu kegitza, estrategia azaltzeko, zergatik eta nola egin degun gogoeta hau. Eskerrek asko. Egunon guztioi, eider diputatuak esan duen bezala, ni bi gai landuko ditut, alde batetik, zergatik jarri degu martxan etorkizuna ekiz, eta gero modu horokorrean, zer nolako diseinua eman diogun etorkizuna ekiz. Eta gero ia bigarango panelean, guzti diseinu horren pean, jarduerak eta emaitza nagurziak partekatuko dira. Aten, egin, eta gero, ne horri batean, lehenengo arrazua izango letxek, eider diputatuak orkestu duen, gipuzkoako eredu hori, mantentzea, errotzea, sendotzea izango letxek, lehenengo elburubetzela. Ola elburubetzela, edo erronkabetzela. Baina, bueno, beste modu batean, eta hori, eredurin neurubatean ere, erasotzean gertatzen ari da. Erasotzea gertatzen ari da, eta berez, alegin beretzibaten bardeu, hori errotzea. Orduan, zein izango letxeket bereaz, etorkizuna eraikiz, martxan jartzeko, zer erronkarien manai diogu erantzun. Hor, nik usteet, agerian gelditzen dela, demokrazia liberearen krisia sakonea dela, globalizazio markoan gertatzen ari da, enkrisiori sakona dela, eta etorkizuna ekizek, lankizazko goberantzatik, modua palean baldimada, ere hori erantzun nahi dio. Eta nola, agenda publiko berri bat ere ekiz, lankizan eta eksperimentazioan inoarri dutakoa. Eta esaten noen bezala, bai etork, gipuzkako eredua, eta, bueno, mundu bailean ere, hor zenbait tendentzi sakonak daude, eta hor kolokan jartzen dituen tendentziak, ezt? Eta horien artean, nagusienak, batzuk aipatzearen, esan gobenuke, azkeneko, lehenengo baizan goletzik, azkeneko lagomarkadetan, edo ekonomia merkatuaren bilakara horretan, gertatzen ari da, desberintasunak, areagotzen ari dira, mundu bailean, eta, bueno, urean ere, neurri txikiago ma da ere, baita ez. Eta neurri batean, gertatzen ari da, bai, ekonomia finantziarioa, ekonomia produktiboina horrean, nagusitzen ari dalako, enpresa tenologikoak ere, izugarrizko garantzia hartzen ari dira, eta horrena horrean, korporazioak, boterea, eta askoz haunditu dute, eta desberintasunak, haunditzen ari dira, horrek, nik usteet, faktore oso oso importanta da, mundu mailean gertatzen ari da, horrekin batera, individualismaren edapena, eta oso modu, indartxuan gertatzen ari da, eta horrekin batera, gizartearen edo komunitatearen garrantzia, edo pixua, galera bat izaten ari da, horreduan, bi elementua boek, desberintasunak areagotzea, eta komunitatearen, edo izare komunitario horren, galera gertatzeak, lehen, gipuzkako ereduaren, erroan dauden, beristasunoi, eta eraso egiten diez. Eta, nonski, neurri batean, arrazoa hauen gatik, eta beste bat zoen gatik, gertatzen ari dan beste fenomeno ososakona, eta, hor, behigbiztan dagoena da, erritarrek, erritarrek, instituziarekiko daukaten urruntasuna, desafektzio politikoa, izugarriak, berleko, ez, eta, politikatik, gobernotik, ari garen ontzak, ba, hau izan gulitzek, ba, elementorik importanten da, importantenetakoa, ba, etorkizunarekiz, martxan jertzeko. Honekin batea, eta, goiziko plenarioan, azaldu den moduan, gertatzen ari dira, ba, beste tendentzi batzuk, mundu maian, eta, horietako bada, ba, aldaketa, abiadura bizian gertatzen da, eta, modu sakonean, ez, lehen eipatu den moduan, eta, horrek, bere, aldaketa horrek, azalara etzen ari da, ba, zenbait erronka berri, edo erronka, lehen dik zuduen erronkaiek, modu berri batean, agertzen ari dira, ez, eta, gaur izan txar, eipatu izan dira, horiek zeintzu dira, labur bilduz, esan gero, ezan gero, sortzen, iru transizioei, ba, aurre egin barriagun, ez, transizio sozialdemografikoa, transizio ekonomiko-tehnologiko-digitala, edo transizio ekologikoa, ez, eta, guzti hori gaineak, gertatzen ari da, testu inguru, komplexu batean, eta, ziur gabetasuna, oso errotua dauen, modu batean, ez, eta, noski, horrek eramate gaitu, guzti horrek, ba, gobernotatik, institutziotatik, ezin dugula, behar bezala, erronkauei, modu, partikularan, erantzun, ez, behar dugu, ba, elkar lanbat, horiei, behar bezala, aurre egiteko, azkenean, ez da go, gaitasun, nahik horik, realitate horri, aurre egiteko, traksionatzeko, horretatik, eralaketabat, emateko, ez, hor dun, bide batatik joan, edo, bestetik, helburu, leku berea iriztenga, hau da, aztertzen badegu, asuntoa, gaia, desafezio politiko horretatik, horrek, eskatzen diguna da, gerturatzea, parte hartzea sustatzea, lankidetza, bultzatzea, eta, baitar eskatzen digu, ba, beren interesekin bat egitea, eta beren interesekin egitea, ba, benetazko arazoi, aurre eginez, horrek, berez, ematen digu, lankidetza, sustatzea, eta, neurri batean, ba, agenda politiko berri hori, eraikitzera. Eta, lehen aipatu dugun, ba, aldaketak, giro horretan, murgilduta bizitzeak ere, eramaten gaitu, baita ere, lankidetza sustatzea, da, gobernuak bere kabuz, ezindutelako, berrezela horregin horri, eta, baita, bueno, arratzu horiei, aipatu ditugun, agenda politiko berri hori, erantzutea, ez, hau da, lankidetza, eta, experimentazioa. Orduan, zein da, hau izan da, pikat, diagnostiko horokorra, zer, biatzen duet, orkizunaik iz, ba, bueno, aipatu dugun, nerronka hori, aurre egitea, ez, mudu, apalean, baldinada ere, lankietzasko gobernantzatik, lortu bar duuna da, nerri batean, baldintza, berrezarri, ba, demokrazia hortan, sakontzeko, ez, hori izan, hori, elburu, oso potoloa, asmo, oso potoloa, eta beste modu batean formolatuta, eta, gauru izan, zein da, eipatu izan da, etorkizunaik izek biatzen du, politika egiteko modu berri batean egitea, errit, arremantzeko moduak aldatzea, eta, hor beti, ba, parte hartzea sustatu, ez, bai, erritarrek modu zuzunean, edo, eragile ekonomiko eta soziale, ez, agenda politiko berri hori, eraikiz. Bueno, ohain artea ipatu ditudanak, ez dia, gipuzkako, tendentzi, gipuzkan ematen diren tendentzia, baizik eta esan bezala, mundu mailean gertatzen nari dira, eta, baina, guk ematen dugun erantzuna, erantzun propio bada, eta, diseinatzeko etorkizunaik iz, guk lau prinsipio kontutan izan genuen, ez, arrazoiak aipatu ditud, orain, zer nolako arkitetura izan behar duen etorkizunaik iz, diseinatzeko, ba, lau prinsipio nagusi, eukigenituen kontuan, ez, alde batetik, idutzen zego horrelako ekimen bat, horrelako erronka potolari aurregiteko, nahi taizkoa dela liderago instituzional bat, kasunetan, gure kasuan, forbaldundiaren lidergo bat, horrelako ekimen batek, denboran mantendu barra, mantendu barren zerbait denez, behar dia, balia bideak, balia bideak, bai pertsonalak, eta baitare, bestela, finanziatzio, eta sustatzeko indar bat behar da, bigargo prinsipia da, etorkizunaik iz, diseinatzen du barren guri, gure realitatean kokatu barren da, lehen, eider mendotzak, esan duen, realitate horretan kokatu barren da, gipuzkako eredu bezala ditudugun, egoera horretan, eta esan tenuen bezala, etorkizunaik iz egin behar duenada, erroa, ba sustraian dauden, balioiek, ba koesio soziala, eta, bueno, lehiak ortasun, maia hori, eustea, gizarte kapital hori indartuz, horrean, lidergo publikoa, importantea, bezain importantea, izango litzekan, izaera, komunitarioa ere, sustatzea, eta indartzea, bi alde horiek, naita ezkoak dira, gure diseinio horretan, ez? Horiek izanik, importantenak dien, prinsipiak, gero, egin behar duguna da, diseinatu, zenbait espazio, zenbait gune, ba, modu irekian, berrikuntza, eta parte hartzi hori, gertatu da dein, ez? Azkenean, etorkizunaik, eksperimentazioa da, baina, baita ere, ikasketa, eta profesu bat, izango litzek, ez? Horduan, hori kontutaneku bardu, ondo diseinatu espazioz berrinak, hori, albideratzeko, ez? Ikasketa eta eksperimentazioa. Eta ezkenik, esan dugun betzela, etorkizunaik, izan barduena, izan bardu, konfiantzasko harremana sortzea, horrek, demokraziaan sakontzeko, lagunkarria izan barduelako, eta azken zinean, emaitzak, lortu gartia, balore publiko bat sortzea, hori izango litzek, azken prinsipia diseinatzea. Eta, bueno, labur, labur, etorkizunaik izan, arkitektura, edo itxuratzen da. Bueno, asierako, diapositiba bat azaltzen zan, horreire ikusten zan, arkitektura, hemen beste modu batea. Eta, prinsipio horiek kontutan edukiz, guk, dizinatu bukak genitun, iru espazio nagusi. Espazioa da, geik gipuzkoa taldean ditzen diogu, eta espazio, bigarongo espazioa da, gipuzkoa lab, eta bigarongo espazioa, etzak olitzeke, referentzia zenturak. Hor, ez da ondoan txematen, baina, eongo litzateke, iru zutabe, iru espazio horiek, irudikatzen dutena. Gipuzkoa taldean, deituriko espazio horretan, egiten duguna da, geien bat, hausnartu, entzun, eta proposatu. Eta, horretarako, gero azalduko ditugu, ba, ze tresna, martxan jarri ditugu. Bigarongo espazioan, egipuzkoa lab, deitzen duguna, hor, gehien bat, egiten duguna da, experimentatu, eta ikasi. Eta, prozesorretatik, hor ematen da, proiektu esperimentalan, bitartez. Eta horren berri ere, gero, bigarongo blokean, horren berri, emango ditu egu, ez? Eta, hemen, ikasketa horretatik, experimentazio horretatik, bueno, ondo ateratakoak, eta ikasitakoak, ba, politika publikan, txertatu, alitzateko. Eta, edugarongo espazio, ditzen, horretzake, referentzia zentruen espazioa, edo, proiektu estatikoen espazioa. Eta, hor, bilatzen duguna da, neurri batean, esparru konkretu batzutan, estratikoa diren, esparru konkretu batzutan, ekosistema bat osatu, estrategi partekatua garatzeko. Eta, estrategi partekatu horietan, azpian dauden, programa eta ekintza ezberdinak diseinatuz. Eta, hor, aipatu izan dira, bai, diputatu nahuziak, eta beste, izlari batzuk, zeintzu diren, guk, dauzkagun, behatzi zentru horiek, Eta, bueno, horien berri ere, emango ditugu, eta, hor, iru espazio horiek, izanik, gero badau, beste elementu importante bat, zeharkako adena, eta, eragiten duena, espazio guztietan, eta proiektu guztietan. Eta hor, guk esaten dugu, proiektu guztietan, eta espazio guztietan, beharrezkoa diela, alde batetik, ikerketa, nazioarteko, eta sozializazioari garantzi handia ematea. Horiek dira, zeharkako ekintza batzuk, nahi taezkoak direnak, espazio guztietan, baikarsketa horretan, lagundu alizateko. Eta esaten noen betzela, guztio horretatik biatzen duguna da, ekimen oso bat, modu sistemikoan, dauzkagun erronkai, erantzuteko, agenda politiko berri hori, eraikiz, gure kasuan, hor irudikatu dan horretan, ba, lau, ardatz, estatekoan inguran antolatuta, eta gaur, lau panelek, parekoak izango liratekenak. Ez, beraz, norabidea, garbia daukagu, eta izango litzeket, gipuzkoa, gipuzkoa, komunitate pertsona, desberintasun txikien duen, komunitate pertsona bilakatzea, eta, baitare, tresnak, edo, gobernantza eredua, zein dan, hor tan laguntzeko. O, izango litzeket, milla esker. Eta, maire, Eta, zesbasti, Eder, por esta introducción, y esta colocación del marco. Esta mañana, en ese vídeo, hemos visto la presentación de Torquissuna según la metáfora del árbol, con esa propuesta de armonía entre la naturaleza y lo que desarrolla Torquizuna y acabamos de ver cómo ese árbol está estructurado conceptualmente y antes de ver cómo se lleva la práctica, me gustaría invitar ahora al público a hacer una pregunta, intervención, comentario, una reacción a esto que se ha presentado. Gracias, iba a pedir que se encendieran las luces para que no estemos en una interacción oscuras. Los micrófonos están, uno ahí. Y hay uno. Muy bien. ¿Alguna mano por ahí? Ahí hay una mano. Os voy a pedir que os presentéis. Bueno, Antonio Casado de Arrocha, Euskal Herrico Universitatetik. Muy rápidamente, porque sé que hay otras preguntas, María José, pues me alegro mucho de que tu radar estuviera activado y aprovechando que seguramente lo está todavía, te quería preguntar si conoces alguna otra iniciativa, proyecto semejante a Torquizuna Herakis. Gracias por la pregunta. Conozco muchos intentos de la Administración Pública, intentos de establecer relaciones con la sociedad para gobernar con la sociedad. Y es efectivamente un desafío que tienen las organizaciones públicas. ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo incorporamos? ¿Cómo gobernamos? Cuando yo puse el radar y aquí me quedé, me he quedado también en otro sitio, pero aquí me quedé de esta manera que, como digo, ya no sé si estoy dentro o fuera, es porque ya en su día, esto empezó en el 16, yo creo que yo conecto, me parece que en el 17, creo que es, o en el 18, tuve la oportunidad de invitar a colegas míos de mi campo de investigación a observar, analizar, a venir y ver a Torquizuna. Y ha sido muy general en esas invitaciones que he hecho a personas de otros lugares, vamos, a colegas míos de otros países que están en intentos similares. Entonces, fue una reacción muy común de estas personas, la de decir, este es un sitio donde compensa estar enganchado, porque se ve que aquí hay una iniciativa, en aquel momento lo decían a ver qué pasa, porque estas cosas empiezan y luego nunca se sabe cómo acaban. Lo que decían es, parece que puede ser una iniciativa que cierre el ciclo. Generalmente, lo que nos ocurre en el ámbito de la administración pública, de las políticas públicas, es que como los proyectos van ligados a quien ocupa el liderazgo político, pues son proyectos que a veces van y vienen, vienen y se van, y no se terminan. Y por eso uno de los elementos de análisis que yo tengo puesto sobre esta experiencia es cuánto se está logrando que esta iniciativa pase de ser de propiedad de una persona concreta, de un equipo concreto, de unas autoridades determinadas, de un partido determinado, a ser propiedad de la sociedad, que es en principio lo que busca Torquishnera X, gobernar con. Y en ese sentido, considero que hay algo diferencial o algo que hace que merezca la pena quedarse enganchado con lo que ocurre en Torquishuna. No sé si estaría bien visto que completara la respuesta, María José. Por mi parte, muy bien vista. Por la última parte de tu intervención, me gustaría completarlo con… Tú comentabas, María José, que esto suele tener una fecha de caducidad, que suele estar ligado estos proyectos a una persona en concreto, a un equipo de gobierno en concreto. Yo considero, desde mi punto de vista, que el cambio ha sido tan sustancial, a pesar de que muchas veces nos cuesta mucho verlo, pero el cambio de estilo ha sido tan importante y los logros obtenidos por la colaboración han sido tan importantes y porque la colaboración va mucho más allá de la sociedad civil organizada, academia, sino que hemos conseguido también incorporar a partidos políticos de la oposición, a pesar de que el gobierno foral tiene mayoría absoluta, es decir, lo puede hacer solo, pero hemos tenido el talento, no solamente los partidos del gobierno, sino también los propios partidos de la oposición, de hacer un trabajo también compartido que está dentro de Torquish Narekis. Es decir, tenemos creada una mesa política en la que participan todos los grupos políticos, sin excepción, en las que reflexionamos sobre el futuro. Hemos identificado unos asuntos que venimos trabajando, aprobamos iniciativas y las iniciativas se ponen en marcha, con lo cual yo considero que tiene la garantía suficiente para que denominándose Torquish Narekis o denominándose de otra manera, en caso de que el día de mañana gobierne otro partido político, pueda tener también un recorrido, porque tiene aval y tiene mucho hecho también. Y desandar este camino, que es interesante, que yo creo que también a la propia casa le ha hecho una aportación sustancial en la manera de trabajar, fundamentalmente, a pesar de que todavía tengamos muchas cosas que hacer y que avanzar, yo creo que desandar el camino sería muy difícil. Así espero que sea también, dicho sea de paso. Un apunte también, yo cuando he explicitado los principios en los que pasamos para hacer retorquish Narekis, he dicho liderazgo público. Lo que no he explicitado es un poco cómo lo estamos haciendo ese liderazgo. Entonces, yo creo que es, por lo poco que sé yo, de estas cuestiones, sí que creo que es diferente en relación a otras experiencias. Y en nuestro caso concreto, este proceso de anticipación, de innovación, de gobernanza colaborativa, lo hacemos desde la propia estructura administrativa de la Diputación Foral. Yo, por lo que he visto, por lo que conozco, normalmente cuando se dan estos procesos, se suelen delegar en una agencia, una agencia de innovación en la cual se producen todos estos procesos y luego de la misma se pueden trasladar a otros sitios. Entonces, yo creo, y mañana o hoy mismo también, los expertos sí que me gustaría un poco, en relación con esta cuestión, yo creo que es una singularidad que como podamos analizar puede tener unas ventajas, yo creo que muchas, pero lógicamente también puede tener esos inconvenientes. Pero yo creo que es, me parece desde mi conocimiento, pues un elemento singular de Torquish Unarex. Sí, efectivamente, como mencionaba Sebas, uno de los puntos que en juicio son capitales en estas observaciones, os decía antes, ¿qué ocurre con estas entidades que se proponen esto? ¿Qué ocurre con la Diputación que se ha propuesto llevar a cabo esta innovación? Desde la propia estructura de una entidad administrativa y administración pública, que en fin, los que estamos en este mundo sabemos lo complicadísimo que es adaptar cambios en la gestión. Creo que había una palabra pedida, sí. Sí, mi nombre es María Zubelía y soy la directora del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Oxford. Gracias, María. Tengo bastantes preguntas, pero bueno, me voy a centrar en principio en dos que hacen más referencia a lo que es la visión. Quizá vayan más para EIDER. Pero bueno, antes quería felicitaros por la iniciativa, ya que me parece un gran ejemplo de innovación abierta en toda regla. Entonces, bueno, por la parte que os toca, felicidades. A ver, mi duda con respecto a la visión tiene como dos, es una doble cuestión. Por un lado, si pudierais visualizar esta iniciativa dentro de 15 años, ¿qué sería para vosotros el éxito y cómo lo podríais valorar? Y en segundo lugar, yo también tengo experiencia, he trabajado en una agencia de innovación en Navarra y he liderado este tipo de iniciativas y siempre es complicado ese papel de liderazgo combinado con esa facilitación para que realmente la iniciativa tenga éxito. Entonces, ¿cómo visualizáis ese papel, esa combinación entre el liderazgo con esa parte de facilitación para garantizar el éxito? Gracias. Gracias, María, por las preguntas que son complicadas. Claro, cuando me preguntas cómo ve la Diputación dentro de 15 años una iniciativa como el Torquís Unarex, pues es algo que me suelo preguntar muchas veces. ¿Por qué? Porque tiene su complicación. Efectivamente, cuando nosotros ponemos en marcha Torquís Unarex con la idea de compartir una visión de la actualidad y también compartir reflexiones de cara al futuro para preparar el territorio de cara al futuro, eso significa que no solamente vamos a reflexionar de manera compartida, eso significa que no solamente vamos a identificar proyectos de manera compartida, eso significa que no solamente los vamos a poner en marcha de manera compartida, sino que también vamos a compartir poder. Una administración pública en la que gobiernan unos partidos políticos que se someten a la voluntad popular de las Juntas Generales de Guipuzco, en este caso a un Parlamento, tienen que ser conscientes de que cuando ponen en marcha un proceso de este tipo, comparten poder. Cuando ponemos en marcha iniciativas de participación ciudadana, es también para compartir poder. ¿Es para hacerlo mejor? Sí, pero también vamos a compartir poder. ¿Cómo se consigue el equilibrio? Pues eso es difícil. ¿Por qué? Porque yo todavía sigo convencida de que una administración pública que representa a la ciudadanía tiene que tener todavía una visión general que va mucho más allá del interés particular de cada una de las personas que pueden participar en un proceso de participación ciudadana, del tipo que sea. Pero también considero que una administración pública como la nuestra va a acertar mucho más en los retos de futuro cuando esa visión la comparte con la ciudadanía. Por lo tanto, el equilibrio es difícil. ¿Cuál considero que sería el éxito dentro de 15 años? Pues considero que sería un éxito si cambiáramos las dinámicas de funcionamiento. Antes, lo decía la propia María José también y en el panel anterior también el propio diputado general lo ha comentado, sé que cada vez tenemos una sociedad más individualista. Sebastián, no has parado de decirlo también. un territorio como el de Guipúzcoa que ha colaborado mucho y es un signo distintivo del propio territorio que de repente pase a funcionar en el individualismo y en la inmediatez, es decir, soy yo y encima lo necesito rápido, ¿cómo se cambia de rumbo? Es muy difícil. Es muy difícil. Pero no lo es tanto o no debería de serlo si somos conscientes de que esa colaboración, ese cambio de rumbo da sus frutos. Entonces, bueno, pues yo creo en mi visión particular también interesada evidentemente porque todo aquello que pongamos en marcha de esos frutos yo sí que creo que está dando frutos. Yo sí que creo que hoy en día ya es un éxito que proyectos que en su día se pusieron en marcha a través de la reflexión que hoy o que se repensaran en su día hoy ya son una realidad como son los centros estratégicos, los centros de referencia. Hoy son una realidad y van a hacer una aportación sustancial a la economía, a la sociedad de Guipúzcoa. Yo creo que es un éxito ya y dentro de 15 años pues yo creo que lo que estamos creando, lo que estamos trabajando conjuntamente pues dará todavía mayores éxitos. Yo tampoco me veo tampoco lo pienso pero tampoco me centro demasiado en ello. ¿Por qué? Porque veo que hoy ya está funcionando. Bueno, es seguir sabiendo que muchas veces tenemos inercias muy difíciles de dar la vuelta pero tenemos que seguir insistiendo y en eso a alguna persona ya le he oído decir muchas veces y yo lo he incorporado dentro de mi vocabulario particular que es el insistencialismo y en eso yo creo que no nos van a ganar. Bueno, antes de dar paso al despliegue que ahora vamos a ver de las distintas actividades que hay y cómo ese árbol se implementa en la práctica, esa armonía con la naturaleza, me gustaría hacer una pregunta a la sala, quien quiera responderla quizá también va de manera singular a aquellos especialistas en análisis de estas iniciativas. Claro, la análisis de estas iniciativas tienen una importante dimensión contextual, cuál es el contexto en el que se desarrolla. Cuando personas que nos dedicamos a este mundo y al desarrollo de experiencias de gobernanza colaborativa o de programas gubernamentales que implican a la sociedad en la toma de decisiones públicas o en la gestión de lo público, cuando nos acercamos a esta experiencia y vemos estos factores contextuales donde hay un nivel de riqueza, un nivel de desarrollo educativo, un nivel de empleo, por mucho que digan que la sociedad es individualista, esta sociedad tiene una tradición de colaboración mayor que en otros lugares. Las personas que nos acercamos a esto desde fuera dicen que envidia, es que así cualquiera desarrolla este tipo de iniciativas. ¿Qué consideráis los que estéis aquí? Si hay alguien que quiera hacer algún comentario sobre esto, ¿qué de esta iniciativa es solo atribuible al lugar en el que se desarrolla? No sé si alguien quiere decir algo o igual me he lanzado con una pregunta pero hay que animar a la gente. Sí, allí Sonia, Sonia Ospina, bueno, sabemos que existen muchas experiencias de gobernanza colaborativa en todo el mundo y que todas tienen muchísimos retos y cada una tiene un contexto que empieza en un punto mayor o menor de privilegio y esta pues empieza muy bien pero hace que sea un esfuerzo que nos muestra las posibilidades de la riqueza que ya existe y de cómo hacer que estas se capitalicen. Por lo tanto, puedo ofrecer lecciones muy rápidamente que en otras partes tomas más tiempo. Entonces, en ese sentido creo que es una gran contribución. Gracias, Sonia. Muchas gracias. Muy bien, pues si os parece bien vamos a dar paso al segundo bloque donde vamos a invitar al escenario a las personas que nos van a exponer cómo es Torquizuna Erequis en la práctica. Vamos a comenzar. Gracias. Bueno, pues voy a ir dando paso a cada persona. Comenzamos por Miren Larrea que nos va a hablar de Gipuzkoa Taldean. Vale, eskerrik asko... Ah, listo. Ba, egunon gustioi? Gurbiren, eza. Nikera orkezpena Euskaraz egingo det eta lehen Sebasek orkeztu digun. Eza, andamendik. Ezerita. Bueno, logistikarekin gabiltz, baina, bueno, guretalean jarrizkiut mikroak ezerita orkezpena egin dezagun. Entzuten da. Bai, bai. Bai, hartu dut, eh? Na, na, ator. Ba, eza modua lehen Sebasek orkeztu duen. Marko horroko horretan ikusi dituzue etorkizuna eraikizek hainbat espazio dituela eta horietako bat dipuzkoa taldean dela, eta nik, ba, bueno, horren inguruko aurkezpen labur bat, eta barruan hartzen dituen zazpi proiektu aurkeztuko dizkizuet. eta, eta, bueno, sebasek eresan duen moduan zer da, gipuzkoa taldean, azken finean, etorkizuna eraikizek hautatu duen moduan, proiektu batek lankidetzasko gobernantza utatzen duenean, sortu beharra ditu, eta abian jarri beharra dauka, hainbat espazio eta prozedura lurraldeko eragilekin eta eriketarrekin dialogoa garatzeko. Eta dialogoa diogunean, ba, bimaino gehiotan entzundezu, entzutearen garrantzia, baina sango genuke baita ere, entzunden horren arabera erantzutearen garrantzia, baita ere, eta ondorioz, entzute eta erantzute dialogo prozesu horietaz, e, ari gara gipuzkoa taldean aipatzen degunean. Konkretuki, zazpi proiektu etan lehena eta agian pixkabasakonago aztertuko deguna etorkizun arekiz zintanka da, zintankak. Eluru bezala jakintzak osortzea du eta jakintza horrekin lortu nahi degun elburua da, aipatu diren alor horietan, aipatu diren lurraldearen onarrizko erronka horien inguruan ekosistema eraldatzea. Beraz, entzun eta erantzun horien elburua ekosistema eraldatzea, litzateke. Horretarako, ekintza ikerketa autatu dugu metodologia bezala. Eta ekintza ikerketak ikerketak, iru honarri nagusi ditu. Lehen haipatu da, proiektu guztietan dagoela ikerketa eta jakintza berriak osortzeko alegina. Baina, kasuanetan, metodologia honek, hausnarketa eta jakintzaren konsortze horrekin batera, ardatzen, jartzen digu ekintza. Ekintza, eta ipatu egun bezala politiken eraldaketa, politiken ekosistemen eraldaketa. Baina, ikerketak, ikerketa eta kintzaz gain, irugarren zutaben agusi badu, eta berau parte hartzea da. Eta nolari gara parte hartzea gauzatzen, hainbat deliberazio prozesu jarri dira abian, lau erronkan agusien inguruan, bakoitzaren inguruan deliberazio prozesu bat, eta deliberazio prozesu horietan aldundiko arduradun politikoak, eta hor, diputatuak eta beraien taldeak, eharri dira deliberazio prozesuetan ekosistemako eragileekin, eta elkarrekin aztertzen dituzte arazoak, eta horrek eindar gune bat sortzen du, gero hor sortzen deak jakintza hori batzutan transferentzia zitze giten dugu. Jakintza gune batzuetan sortzen da, eta beste batzuetara transferitu egin behar da. Metodologia honekin transferentziaren beharrikezago jakintza kosortzen ari direnak erabakitzaileak direlako ekosistemako eragileak eta aldundiko eragileak. Beraz, metodologia honekin ari gara, eta hor, kosortze prozesu horretan beste ezaguarri bat iru jakintza mota ustartzen zaiatzen garela. Alde batetik, jakintza aditua ditzen dugu, baina jakintza teoriko kontzeptuala, erakarrinaidegu, munduan sortzen ari den puntako jakintza ekarrinaidegu gure deliberazio prozesuetara, baina aldiberean eragileok esperientziatik dugun jakintza txertatu nahidegu, eta guzti hori posible ginalizateko jakintza metodologikoa edo prozesuko jakintza ere erabiltzen dugu. Eta jarraituz, pixkabat egitura ere ordaukazue, zintankaren egitura, onarrian dauzkagu ipatutako lau deliberazio taldeak, deliberazioien jardunak koordinatzeko ordaukazue zuzendaritza talde bat daukagu, eta zuzendaritza talde horretan lantzen ditugu baita ere ikerketa eta difusioa. Eta ondoren, pixkabat azkarrago, beste proiektu batzuk, ea zaltzen joango naiz, lehen aipatu dugu zintankarekin edo zintankarekiko osagarriak eta elburu berdintxoak dituztenak, alde batetik erritarren proiektuak, dauzkagu, erritarren proiektuak izenak dien bezala erritarrek proposatu, eta lurraldeko eragile sozioekonomikoek garatzen dituzten proiektuak dira, beti ere etorkizun naeko erronka horiei erantzun berritzaileak eman ahal izateko. Horiekin modu osagarrian lehen aipatu dira baita ere aurrekontu irekiak, berriro parte hartzea bultzatzea dute elburu, eta parte hartzea horren bidez urtero bosei proiektu den inguruko erabakiak eta proiektuen autaketa garatzen da. Eta bi proiektu hauek nola bait kanpora erritarren parte hartzea bultzatzen dute, baina eraldaketa bueno lehen aipatu dira hainbat erronka eta eraldaketak aldundi barruan ere erronka garantzitsuak sortzen ditu eta horiei erantzun eman den joateko ekin ezikasi ekin mena dago baita ere nola bait entzute ariketa baten bidez eta dialogo ariketa baten bidez aldundi ere eraldatzen joateko. Ondorengo proiektua lurralde garapeneko laborategia da laborategiak lurraldeko eragileekin lurralde garapenerako sustapen ekonomikoarekin hazi baina gaiak zabaltzen joan dira eta momentu honetan lurralde garapenaren esparru zabalago batean dihardu eta lankietzazko gobernantza garatzea du elburu gobernantza hau maia nitzeko eta eskoalde agentziak ere barne hartzen ditu eta baita badibidez eusko jorlaritzarekin ainbat lankietza prozesu edo eusko jorlaritzaren inguruko beste agentzia batzuekin ere bai eta honen osagarri udale torkizuna eraikiz aldundia eta udalen arteko zaretze prozesua bultzatu nahi ditu etortkizuna eraikizeko ikasketak udaletara ere eramanez eta azkenik alderdi politikoen maia dago lehen galdererantzunetan eiderrek azaldu dizue pixkabat eta azaldu du maionen garantzia etortkizunera behigira prozesuak jarraitu dezan eta eskatu diguten adabaita ere proiektuak aurkesteaz gain labur-labur zuekin ikasketak partekatzeko eta nik proiektu hauetan modu sakonenean ezagutu ditudanak lurralde garapenera kolaborategia eta zintanka dira eta esperientzia horietatik iru ikasketak partekatu nahi ditut lehenak denborarekin du zerikusia egia da ekintza epelaburrean egin daitekela eta epelaburrean egiten degun ekintza oso garrantzitsua dela horrelako proiektu batean indarrak mantentzeko animoekin jarraitzeko baina ikasidegun gauztetako bada eraldaketa sakoneko eraldaketa epeluz zean etortzen dela eta horrek lehen aipatzen zen insistentzia hori oso garrantzitsua dela nik usteet bigarren ikasketabat agian lankietzasko gobernantzaren desromantizazio bat edo da badirudi lankietzasko gobernantzazaten deguta guztioi ondo iruditzen zaigu lankietzan aritzea baina ikasideguna da egoera hauek oso konplexuak direla eta konplexitate horren barne urraldeko eragileok gipuzkoaren arazoei eta arazoei eman behartzezken interbe ertenbideen inguruan ikuspegi desberdina ditugula eta interes desberdina ditugula eta lehen boterearen berformulazioa edo ere aipatu da eta kontekstu horretan esan nahi du lankietzasko gobernantza desberdin pentsatzen eta interes desberdina ditugunon arteko gobernantza dela eta prozesoriek gogorrak ere izan daitezke sakonak heraldak eta oso nik uste baikorki ikusten dugu baina kontuan izan da prozesuak gogorrak izaten direla eta azkenik ikasketabat batez ere zintankeko ibilbideari lotuta esango nuke jakintza elkarrekin ikastea lankietzasko gobernantzaren parte bat da baina baina ikasidegu bakoitzak oso errotuta ditugula ikasteko moduak eta lehen teoria ipatu dugu eta praktikatik ikastea eta konturatu bera zemateraino barneratua ditugun ikasteko moduak eta zematerainoko zaila izan daiteken beste modu atera ikasten duen norbaitekin jakintzako sortzea hau da gutako batzuk agian oso dituta gaude konpon bideba bilatzeko lehen da bizit teoriko kontzeptualki argi ikusi behar degula eta gero ekintzara pasako garela beste batzuk pentsatzen dugu ekintzatik ikasiaz sortzen direla kontzeptuak eta teoriak eta nik uste guzti horiek ustartzeare horiek nola lan du izan dela baita ere ikindako ibilbidearen ikasketabat Miren a continuación vamos a escuchar a Olat Serraskin que va a hablar de Guipuzkoalaba Eguno hengusti hoi buenos dias bai sebas zurutuzak eta bai miren larreak egin dituzten aurkezpenetan jadanik kaipatu dute etorkizuna eraikiz iru espazio edo eremu handiren inguruan antolatzen dela horietako bat da Gipuzkoalab bere izenak aditzera ematen duen moduan Gipuzkoalab etorkizuna areikizen experimentazio eta berrikuntzarako espazioa da eta bertan modu aktibo ireki eta lankietzazkoan diseinatzen dira eta experimentatzen dira Gipuzkoak dituen erronkei erantzuteko konpomideak eta hortik sortzen diren ikasketa ekarpen eta berrikuntzako soluzioiek ondoren gure politika eta programa publikoetan txertatzen dira esaten dugu Gipuzkoalaben realitatean edo ingurune errealean experimentatzen dugula Gipuzkoalabeko experimentazio unitatea proiektu experimentalak dira proiektu experimentalak diseinatzerakoan referentziako marko batean diseinatzen dira Besteak beste aurretik aipatu dudan moduan Gipuzkoak dituen erronkei erantzuna eta konpombideak ematera datoz beraz gure plan estrategikoak markatzen dituen lehentasunetan eta erronketan erronkekin lerrokatzen dira eta gainera besteak beste ogei ogeita mar agenda Europar Batasunaren nisioak eta Eusko Jaurraritzaren zientzia eta teknologiaren planak ditugu erreferentziatzat Proiektu experimentalek iru ezaguarri nagusi dituzte iru baldintza dira lehenik eta ben partenariado edo lankietza talde batek sustatu behar ditu eta lankietza talde horretan gipuzkako foru aldun diak partaidetza eta implikazioa izan behar du Bigarren baldintza da experimentazioa zitzegiten ari garen eginian ikerketaren presentzia bermatu behar dela proiektuaren gauzatzeko fase ezberdinetan horretarako gutxienez eskatzen da nurraldeko uneber txitate batek parte hartzea proiektuan zehar irugarren baldintza da nazioarteko erakunde dosaren parte hartzea proiektu horren gauzatzean izan ere beste lurraldetan dauden ikasketak eta esperientziak ere gure esperientzia eta proiektuak aberasteko bidea izan daite lako jarraian horkoz horretarako 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 daude horretarako jarduera etengabea eta jarraia izan behar duela eta horregatik haste honetan bertan beste lau proiektu experimental onartuko dira eta martxan jarriko dira egun hogeita esekuzioan dauden oiei geituko zaizkienak hogeita horien inguruan forualdundiko sortzi departamentu daude implikatuak beraien esekuzioan eta lehenere adirazidudan bezala erreferentziako marko baten baitan kokatzen dira eta gure plan estrategikoak markatzen dituen lau lehentasun eta lehentasun noien inguruan dauten erronkei erantzutera datoz proiektu hauek BDH proiektu ditugu gizarte koezio eta desberdintasunen aurkako borrokaren lehentasunean BOS proiektu ditugu garapen ekonomiko inklusiboago eta jasangarriagoaren atalean Zortzi proiektu esperimental ditugu apostu zeharlerroko berde eta digitalaren lehentasunean eta iru proiektu gobernantzako lehentasunean Proiektu esperimentalen kudeaketaz itzegiterakoan bereziki ekimen bat aipatu nahiko nuke izan ere proiektu esperimentalen kartera edo portafolioen kudeaketagiteko ikasketak eman dizkigun ekimena delako 2008an eite climate kick eta dipuzkoako eta esko autonomia artideko erakunde eta eragilekin batera dipuzkoa dipdemonstration izena dun ekimena jarri genuen martxan proiektu proiektu proiektuenen elburua da dipuzkoa trantsizio jasangarirako esperimentazio aurreratuko lurraldea bilakatzea bada erronka eta 2008a batera begira ariketa interesgarri bat egin dugu eta horrekusten duzuen kubo horretan mapatu ditugu gure proiektu esperimental ezberdinak eta hortik atera ditugun ikasketak izan dira besteak beste portafolioanen kudeaketan ikuzpegi sistemikoa izan behar dugula hau da proiektu utxari begiratu beharrean sistemari begiratu behar dugula eta logika horretan lanean hasi behar dugula bestalde proiektuen arteko konexiak haunditu behar dugula impactu haunditu alizateko eta idugarren ekarpena izan da aldaketa sozialaren aspektu hori konduta hartu behar dugula izan ere askotan teknologian zentratzen gara baina teknologiaren eragina handitzeko aldaketa soziala behar da gainera egindako harik eta horrek beste bin lan hilo martxan jartzeko aukera ematen digu eta momentu honetan bin misio definitzen harikera bat emisio bat da mugik ortasun berri arena eta bestea elikadura jasangarri arena eta azkenik emaitza eta erronken atalera pasako naiz eta emaitza bisa esan dezakegu proiektu experimental egotik proiektu proiektu experimental izan direla gutxienes iru referentzia zentro sortzeko erranamuña besteak beste bideo elkarrekin lanean eta badalapu gainera proiektu experimentalek lagundu digute dipuzko harako baliagarriak diren modelo eta soluzio berriak sortzen besteak beste eta adian adibide esan gure atxunetakoa da pertsonan zentratutako zaintza sistemaren eredubat diseinatu dela eta orain adibidez bagipuzkoa guztira zabalduko den ereduagela eta oroar proiektu experimentalak lagutzen ari zaizkigu gure politika eta programa guztiak berritzen eta berde finitzen ala baina erronkak ere baitugu eta horien artean esan genezake besteak beste gure jarraipen proiektuen jarraipen sistema hobetu eta sakondu behar dugula proiektuen nazioarteko konexioak ere handitu eta hobetu behar dira ikusten dugu ere proiektu batzuetan ikerketaren presentzia indartu behar dela eta azkenik aipatutako Deep Demonstration ekimenaren eskotik ikasi dugun ikuspegi sistemiko hori txertratu behar ikusten dugu beste erigabe eskerrik asko aplausos 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 erreferentzioa Eta zentu horretan, Eusko Jolaritzaren riziru especializazio adimenduco estrategiarekin bat egiten du eta lerrokatzen da, sektore jakin batzuk indartzeko, baina dagoeneko ditugun ahalmen eta baldintzetan onarrituta edo horiek kontutan hartuta. Hori horrela izan da, etorkizun ereikiz abiatu zenetik, bederatzi referentzia zentru jarri dira abian. Eta nik labur-labur orkestuko dizkizuet bederatziak, titularak emanez, lerro buruak emanez eta helburu nagusiak azalduz. Orden alfabetikoan egingo dut, lehenengoa bideo, ikusentzunezkoen laborategia edo referentzia zentrua da, ikusentzunezkoen sektorean lan egiten duten pertsonak eta erritzerren topagune izan nahi duena. Eta nagusiki bere helburua da, euskeraz egiten diren ikusentzunezkoen ekoizpena eta kontsumoa sustatzea. Bigarren, adinberrik, biztanleriaren zahartzearen erronkari aurre egin nahi dio. Eta adinekoei arreta integral eta berritzaia eskeni bizitzakalitatea obetzeko eta dezgaitasungutxiko bizitzaropena luzatzeko. Hiru garrren, narantzatzulab, gizarte berrikuntza laborategia da, duela urte bete sortuztena, bere helburua erritarrak agenda publikora eramatea da. Eta hain zuzen ere, erritarren parte hartzea eta implikazioa areagotzea agenda publikoan lankedetazko gobernantzan sakonduz. Gobernantza panelean gaudela, aipatun eko nuke, arantzatztu laben misioetako badela hain zuzen ere, lankedetazko gobernantza horretan sendotzea eta ezagutza gune erreferente bihurtzea, ezagutza hori garatzeko bai ikuspuntu teorikotik, bai eta ikuspuntu praktikotik ere. Eta noski ezagutza hori gero, errigintzaren erakunde sistemaren eta gizarte eragilen eskura jartzeko. Arraian, badala, berriki sortu den erreferentzia zentroa da, izkuntza berrikuntzarako laborategia, euskara biziberritzeko eta iztunen arteko berrintasuna, bermatzeko erreferentziazko eksperimentazio gune bilakatu nahi duena. Elkarrekin lanean, hurrengo erreferentzia zentroa, proiektu esperimental bezala bihatu zena, proiektu estrategikoa gaur, enplegagarritasuna sustatzeko eta giza bazterkeriaren kontra egiteko. Bazterkeria egoeran, zeinorretarako arriskuan dauden gizat aldei, landuina eskeni, inklusioa bermatu, orientazioa eskeni eta beraz, enplegagarritasuna bultzatzeko. Arraian, labe, erreferentzia zentroa, gastronomia digitalaren zentroa da. Gipuzkoan gastronomiak interraundi dauka, zendoa da gastronomia, eta orain, aro digitalean, digitalizazioa txertatu nahi da gastronomian, eta hortan erreferentziazko gune bilakatu baite ere. Zentzorretan, baditu hain bat elburu, gastronomia digitaleko negozia zeleragaiu bihurtzea, lau puntu zero jatetxearen ideiarekin esperimentatzea, eta baita ere, elikagaiak sortzeko, produksio sistema, zein teknika berriekin esperimentatzea ere. Mubile referentzia zentroak, mugikortasun jasangarriaren erronkari, aurre egin nahi dio. Eta gipuzkoa, bilakatu, elektromobil mubilekortasunea, mugikortasune elektrikoan, erreferentziazko lurralde mundu maian, badauko gulako horretarako, enpresa eta gizarte eragile, eun zendoa, aurretik ere. Jarraian, Naturklima, erreferentzia zentroa, klima aldaketaren arazoari, gipuzkoatik aurre egiteko sortzen den erreferentzia zentroa da. Eta horretarako, gaitasun instituzionalak, sozialak eta teknikoak garatu nahi ditu, klima aldaketa gipuzkoan izan dezakeen impaktuari sendo erantzuteko. Eta maitzeko, ziur, gipuzkoako zibersegurtasun zentroa da. Eta, bere elburua, enpresa industrialei, zibersegurtasun industrialaran inguruko gaitasunak, eta trebakuntza emanez, indartzen laguntzea da. Hortaz, hauek azkar-azkar, bederatzi erreferentzia zentroak, etorkizunera ekizien baitan abian jarri direnak, eta guztiek ere, haman komunian dituzten ezaugarri bat zukaipatuko ditut jarraian. Esan bezala, espezializazio estrategikoaren aldeko apostua dira. Eta lurraldearen zat estrategikoak diren ere muetan, agenda politiko berri bat bultzatzen laguntzen dute. Esan bezala, kolaboratziu publiko-pribatu-soziala bultzatzen den lan espazioak dira. Modu kooperatibuan, dipuzkoak dituen erronkei, eragilez berdinen arteko lankidetzen, aurre egiten die, lurralde bezala daukagun, erantzuteko gaitasuna, indartzeko eta areagotzeko. Eta beraz, erantzun hori, erronka esparru ezberdin guzti horietan, modu bateratuan, eta sendoan, eman ahal izateko. Izaera juridikoa eridago kionez, forma ezberdina hartzen dute, batzuk fundazio dira, beste batzuk partzu ergoeran antolatzen dira, eta badira, instituzionalizazio forma ezberdinak hartzen dituztenak ere, erakunde zabalago enpean txertatu zitzarmen bidez. Edozein dela ere, izaera juridikoa, guztiak, lankietazko gobernantzaren eredua, jarraitzen dute, eta esango nuke, erreferentia zentruak direla, lankietazko gobernantza bera, eta instituzionalizatzeko modu bat. Izan ere, zentrobakoitzak bere ekosistema propioa du, bere eragile saarea eraikitzen du, eta guztien artean lankidetzan jorratzen dituzte, batzutan sektorialak bestetan zeharkakoak diren erronkak. Kasu horretan, eragile ezberdinak, mobilizatzen, dinamizatzen, katalizatzeko ardura dauka, referentzia zentrobakoitzak, asinstituzio publiko txik, administratzeo publiko eragile eta txik, baita gizarte eragile, gizarte antolatu enpresak, ezagutza eragileak, unibertsitateak, erritarrak eta baita ere eragile internazionalak. Hortaz amaitzeko, lorpen batzuk edo emaitza batzuk, bosturteko, ibilbidea eta gero. Esan dezakegu, egun, baditugula, etorkizunareik izen baitan, beheratzia referentzia zentro, kontxolidatuak, sendotuak, aktibatuak, eta guztiak ere, etorkizunareik izen dinamikan, eta logikan, ondo txertatuak. Esan bezala, lurraldeko erronkei, erantzun bateratua emateko, espezializazi estrategikoa da, sustatzen dela, eta lan eredu, harremantzeko eredu, berria, berritzaia, eta komuna, erabiltzen dute guztiek ere. Hain zuzen ere, lankidetzazko gobernantzan, onarritua dena. Lan hildoa idago kienez, antzeko lan hildoak, horratzen dituzte, bakoitzak bere sektorean, bakoitzak bere espazioan, ikerketa, edo ezagutzaren garapena, eta experimentazioa, honek, aparteko lekua hartzen du, laborategi izahera dute, erreferentzia zentruek, beraz, beraz, experimentazioa, bai edukietan, egiteko moduetan, metodologietan, bere biztiko garrantzia dauka, eta badire espazioa askeak, experimentazioa hori egiteko, hori libreki egiteko. Eta amaitzeko, dibugazioak, formakuntzak, eta batzuetan, ekintzaia eta sunaren sustapenak ere, beraien lekuadauka. Emaitzak, onak izanik, positiboak izanik ere, badire, etorkizunera begira, ditugun erronkak ere, eta irudira, hemen jaso ditugunak. Azteko, zentroen arteko, sinergiak zenultzea, izan daiteke erronka bat. Eta modu berean, baita zentro, erreferentzia zentroak, eta gainerako espazioen arteko, sinergiak sendotzea ere. Hauzertarako, bueno, hei handi batean, proiektuen eskalagarritasuna, impactua, areagotzeko, ezagutzaren transferentzia hori, espazio batetik bestera, modu eraginkorragoan egiteko, adibidez. Bestalde, lankedetazko gobernantza ereduan, sakontzen, jarraitu behar dela, identifikatzen da, nagusiki, kolektibo batzuen integrazio eta parte hartzea sustatzeko, erritarrenakasu, erreferentzia zentro batzuetan, agian, momentu honetan, haulen egondaitekeena. Eta amaitzeko, irugarren erronka, sozializazioari dagokio. Bisibilizazioari, gipuzkoar, eta euskal gizarteari, zainazioarteko gizarteari, ezagutzera emateko, erreferentzia zentroak egiten dutena, erina idutena, eta dituzten erronkak, guztiongandik ikasteko. Bera, zamaitzeko esan, laburduz, laburtuz, erreferentzia zentroek, lurraldeko erronkei, aurre egiteko, lurraldearen erantzuteko gaitasuna, areagotzeko, espezializazio estrategikoa bultzatzen duten guneak dira, eta lankidetazko gobernantza, onarri duten, eredua sustatzen dute. Mila esker. Ata, naiara, a continuazioan, terminamos esta parte con Ander Asseldus, que nos va a hablar de la internacionalización y socialización de Turquish, naiara, ereikis. Egonon, ni aizuzen ere, itzain biarreteben, akademizazioaz, internacionalizazioaz, eta sozializazioaz. Eta, jabetzen baseate, gaiabek, demora guztia, 20 barriro errepikatu ditugu, iaia, zer originala, ezan, momentu enten, ba, zaila da, eta gaina, kontuan, izanik, internazionalizazioa, eta sozializazioa, geien bat, erronketan azaldu diala. Orduan, ba deu, lan, lan txokuna. Zorionez, lana, ez da, kasontan, ni hemen, ordezkari, naizen, tal de lanekor. Orduan, hemen, plantatzen deunian, bai, mundu universitarioekin, mundu akademikoarekin, bai, kanpoko eragilekin, eta bai, gizartearekin, eta beste eragilekin, batea lanekin behar dela, enzuzen ere da, elburu horiek lortzeko, lehenengoa, ulertu, bi garrena ikasi, iru garrena aldatu, gero, lau garrena, edagileak implikatu, eta gero, bos garrena, legitimazioa, izango zan. Eta, zaten deunian, lehenengo puntuan, ulertu, azken feinan, jakin, eta hemen, daipatu ditugu, arrazoiak, sebastian eglek, markatu ditu, ze arrazoiak, demokrazial liberalen, krizia, agenda politikoaren, komplikazioa, eta gero, eiter, mendoza diputadak, esan du, ze apustu, eta ze gantzuna, ematen den, da, hain zuzen ere, boterea, partekatzea, eta gozak beste modu batian egitea. Orduan, gobernantza, askotan, horrela ipatzen da, baina, gu frustrazioz ikusten degu, batzutan, joku semantikoa, zoilik dela. Horregun, nork ez du esaten, gobernantza berri bat egiten egin dela. Mondo guztiak, berdin esaten du, baina, horren atzatik, zer da hon. Orduan, guk, ahi ganean, lanean, mundu akademikoekin, eta kanpoko eragileekin, itein zuzen ere, kongreso hau da, horren, adirazgarria, da, lehenengo, ungi ulertzeko. Gero bigarrena, ikasteko, elkarrekin ikasteko. Eta, diputadak zandu lehen ere bai, hemen, ikasten egialatres daudela formula mazikoak, leku guztitan, zaiak erak, mundu guztiak itenei da, baina, hau esen dugu, merkatu batea jun, eta aurkulari bat kontratatu, eta, hemen gauzak martxan jarri. Hau, asko ze, konplejoago da. Eta, izuzen dere, guk hemen, plantatzen dunean, gure apaltasunez, eginei dian, aleginak, ba, burakatzen dugu, konzeptori, life politics, ba, bai, antori giden, zego, ba, manera bai, landu itusten konzeptuak, eta da, gaur egungo gingi, egoeran, erantzunak nola bilatu behar diren, eta aldotatik kan, pertsoneen, eta erakunde txikien, eta norbera, eta egure maileko, erakundeen, implikazioa, eta, modu aktiboan, egondeketan, solidari dutea. eta, tarregatik kan, gu, plantatzen dunean, hori nola egin behar den, gu, balio, iso garriskoa, eta, ozaun diamaten digu, universitatea ekin egiten nahi gean lanari, eren, miren larrea orkestrako ordezkariak, aipatu du, action learning, bueno, urteazko, daramagu, horrelako prozesuetan, nun, aia, lanean, ilkarrekin, ba, mortalak, eta, mundu akademikoa, lanean, parte gatuta ditugun, arazo batuetatik, abiatuta. Eta, gero, hemen, baita ere, hor plantatzen duguna, nazioarteko gobernantzako zarea, gaur, du, lehenengo bilera, ratzaldean berriro bilera, horrek ikasteko, OZD eta, Klaimatik, OZDen, aia, OPSI, Observatory Public Sector Innovation, hor, alkartzen gea, hainbat eta hainbat erakunde, nun, astartzen dira, gaur egungo, ego erei, ze, erantzun, eman daitezken, eta, nudi gabe, ikusten dugu, azken dian, badaudela, arrakastako formulak, leku batzutan, beste batzutan, esainbestekoak, baina, enbeti, parzialak, direla. Gero, duztet, galgo, izan zea, eta, olatzek, erratkinak, gaipatu du, proiektu, experimentaleetan, ze garrantzia daukan, kanpo, referentziak, bilatzea. laborategia, gipuzko alab, laborategia bada, hor, ere bai, gure ikasteko moduak, hor, baditugu, bie eragile, hor kritik abezela, azaltzean, eta, nizte, zintzo esan behar deula, gauza batzutan, iriztegi ala, eta, bidea egiteko, engelditzeza egula, eta, egitakoa da, bat, enzuzen ere, kanpo eragileak, implikatu, gu ditugun, proiektu, experimentaletan. Eta, edo, arianean, kanpo, harremanak, ba, mugas egin diko, lankidezari, erratzenzi, bat egitea, enzuzen ere, gu, hemen bizigalako, edemu, territorial honetan, daukagu, betidanik, estatuek, buruan, jarri dizkiguten, ikuspegiak, eta, ordu, gure, irakurkitetan, dana, mugas, josita daukagu. Europa berriak, eta, Europa berrian, zinisten badeu, enzuzen ere, hor, sortzen dira, beste, eremu territorialak, batzuk, itzegiten dute, territorializazio, eta regionalizazio, berri bat, Europa mailean, eta, gu, badegu zerezan. Eta, gaina, hor, gu, planteatzen egiana, da, mugas gendiko, eremu horretan, erronka guztiona da, ze gobernantza, eta, gauzak, nola landu behar ditugu. Eta, gobernantzaren, elemento fundamental bat da, da, jerarkiaren alternatiba dela, edo, jerarkia, haultzen denean, hor, dun, azamatu behar ditugu, beste forbulak. Ba, hain zuzen ere, mugas gendiko, eremu horretan, hor, gea, bi erakunde, berdinakianak, hor, ez dago, inolako jerarkiarik, eta ikasi behar dugu, gauzak, nola landu, hori da, beritako, lagoerategea. gero, plantatzen dagoen hor, eraldaketa, eta eraldaketan, eta, nisztiet, eiderrek, mendozak, lehena ipatu dula, hau, ez da, improvisazio bat, zenbatetan, egiten dian, eraldaketa, pentsatzen dugu, eraldaketak egiten dila, behan dia, eraldaketa, txikiak, eraldaketak, baldintzari gabekoak, eta, ep motzeko, eraldaketak, lehen berakai batzesun, hau, azkenian dela, apostu bat, erakunde, gipuzkoako forru, aldundiak, eginduna, eta da, ez da, legialdi bateko, baterako bakarrik, hau, lurraldeko, eraldaketa da, ez bakarrik, hori, gobernu handaudeen, bi partidoek, indarren jarri gotelako, beriketa, baita ere, badao, lehena ipatu dun, mai, politikori, eh? Gero bestean esaten dugu, erakile guztiak implikatu behar diela, eta hor, jatzen dugu, ez dago, hemen espektadorerik, espektadoren tzat ez dago lekurik, hemen, zintzo jokatu behar bat du, guazen, joku zelaian, danak eitea, astertzea, zere gindaiteken, eta, nire uste dut hor, diputatu nagusiak, lehen goizien esan duela, ilogoizien kasteleano, Maria Jose, el diputatau general, hablaba, ala mañan, deun aspektu fundamental, kera, la humildad. Doko, porque, cuando señalabas, y decías, bueno, cuanto de lo que, señezate dut, tiene Guipuzkoa, tiene vinculación, con el Torxunar X, yo, arimentaría, también, otro elemento importante, y lo he dicho, ni más ni menos, que el diputatau general, cuando ha subrayado un aspecto, que es la humildad. Yo creo que, cuando hablamos de implicar a todos, efectivamente, si eso, además, lo asociamos con humildad, creo que hemos dado, un paso importante. La tarea, las que Nick, apostúa, va, legitimatzea. Eta gana legitimatzea, web erren concepto aplicatuz da jendeak fedea eukitzea enkestake ite dito gunean, ikusten de hu, ze konfiantza gutxi daun, bueno, ba, hori da, hain zuzen dere, erronka. Sozializazioaz, haipatzea, hain zuzen dere, Sebastien Egle markatzezunean, eta zatezun, bueno, dagoen desafiksiloa, eta dagoen urruntasuna, ba, du digabe, ba, hortan, ba, pauso bat eman behar da, hemen esan duguna, politikak beste modu berrian egitea, eta edagile sozialikin, ba, lanean egin. Eta hor duan, hor, gu, irakurketea iten dugu nean, esaten dugu sozializazioa, eta gehen bat pentsatzen dugu kanpora, baina hemen, zuen maimenarekin, azpimarratuko dut, etxe barruko implikazioa. Aldun dia, da, mila eta segiren langileko erakunde bat, okerrena goen, baina, bueno, hortik, eta, kaso hortan, nola implikatu. askotan, abetako prozesuak martxan jartzen direnean, lehenengo sortzen da, ba, deskonfianza puntu bat, bueno, asidea beste proiektu berri bat, ikusiko dugu, hori noraino gauzatzen den, baina, torkizunareikiz, insistenzialismoa lehen aipatu da hemen, ez da, bueno, jarraipena duenez, pasada, bigarren urraz batea, eta, nisot, kritiko izan behar du, lagure buruarekin, eta, momento batzutan, egiten diguten kritika, da, azken dian, diputazioak, iaia, bi harima ditula, edo, erakunde, duala dela, oza, alde bat ekan, diskursoa, zendotzen nahi dela, eta bestetik an, ba, falta dena, diputada lehen, hori aipatu du, ibilbide luzea, falta zeigu, baina, hain zuzen edo, etxe barrukoa, da, erronka, nagusinetako bat, hondo guztia, propio sentitzea, eta egiteko modutan, ez da, bakarrik, esan desagun, goiko kupula, erabakitzen duena, da, erakunde guztia, aldatzen, joan beharko da, nahi badeu, etorkizunarekiz, zendo, bat iburuz, itzegin, eta gero, orduan, orbi galdera daude, ze lidergon mota, aplikatu behar da, hori ikasi behar da, eta gero, baita ere nola, delibidez gai, etxe barruan, inkluso, ateak ireki, eta, altako, zaten genuna, akademia, eta kampo referentziak, fundamentala dira. Tazkenik, maizte, eta, ekrisunarekiz, edakile, ezberdinen, puzle bat bezala, baina, horren gainetik, nijarriko nuke, iru elemento, hor daude, ditugun, edakile guztiak, oso simplean, baina, esan, genuke, lehena ipatu deuta, izaldion, hazi erantzan, gizarte kapitala, eta, Maria Josek, aipatu du. Hor, guztiak, maiz gainean jartzea, pudle logika bat, badu, izango da, badeulako gaitasuna, hori dana guztia, ongi orkestatzeko. Bigarren elementu bat, izango zan, konfiantza, edo, konfiantza, baina gilok, konfiabilidadea. Oza, konfiabilidadea, da, plus bat, ez da, soile konfiantza, da, gu, besteengan, dugun, konfiabilidadea, beste, ere, kompromiso hartu dutelako, gausak modu batian egiteko. Bai, gu erakunde, baina, gu aileanean, uniberstatekin, gu aileanean, eragile sozialekin, erritarrekin, tagar, dutik gabe, hori beste elementu fundamentala da. Eta, eta gero, azkenik, hau danak, alkarrekin zertako, bueno, etorkizunai begi da, lorraldeak ditun erronkei, modu txukunean, erantzuna mateko, lehen haipatu deu lehiakortasuna, lehen haipatu deu berdintasuna, lehen haipatu deu baita ere, sustenu iladu da, bueno, elementu guztiorekin, nipuzkoa, bihurtzeko, ba, danak amets, egin hokinuken, lorraldeakian, eskarrikasko. Moitas gracias, Ander, moitas gracias a los cuatro panelistas. Voy a pedir si se pueden encender las luces, al menos iluminar la parte. Gracias. Muy bien, tenemos ahora unos minutos para preguntas, comentarios, el micrófono está ahí. No sé, hacéis, ahí enez. No sé, no sé, Eta nola gaindicu, egon daitezken, mesfilantzak, resueluak, lan egiteko itura diferenteak, ikasteko itura diferenteak ere aipatu da. Eta hor, ze paper diokatzen duten, bakoitzaren rolek ere bai ez, askotan lidergoa nabarmena da aldun diarena dela, eta beraz gainerako eragilek askotan hor hartzen dugun ere rol erosuago bat, nahi baldin bada, edo bigarremailako bat ere bai bat zetan, eta horrek ere, mesfilantzak, edo gainditzeko sortzen dituzten, zailtasunak ere bai ez, eta hor, gardentasunak, joku arauak, kompartitzeak, askotan igual ez tugu dedikatzen horri ez, joku arau eta zitzegitera, eta, bueno, bakoitzaren rola, ongi definitzera, askotan, prozesuetan hor giltzen gara, lanean asten gara, proiektuak egi karitzen, baina beste alderdi horiek ez. Eta, bueno, apiskatikoa horren inguruan, ze non sakondubearko litzateken, eta ze lan egin daiteken, bide horretan ere bai, kultura aldaketa horretan bai, administrazioa, baina bai eta eragile sozial, ekonomiko, edo herritarrengan ere bai ez. Gracias. Miren? Bai, bueno, benetan, badakit, sarri zaten dela ez, posten hau galdera hori egin izanak, baina benetan posten hau galdera hori egin izanak, uste dudalako maigainan jartzen desuna prozesuen nola da, ez zer bakarrik, bai, eta, bueno, gu buru belarri nola horretan ari gara, baina egia da sarri nola horren emaitzak, nahiko intangibleak izaten dira, eta, orduan, kosta egiten da nola horretarako baliabida jartzea, denbora, eta, bai, orduan, nik uste dut galdera honen bitartez maigainan gaia jartzea, bai, aurrera poso bat, iruitzen txait eta posten hau, eh. Eta gero, bueno, ez naiz asko luzatuko, baina aipatu ez urro lehen kontua, eta gehan ere erantzuna piskatu orti joango da, eh, gu lantzen ari gara, zintankeko taldetako batean adibidez, norvegiako filosofo batekin, eh, hola feikelanekin, berak jartzen duen, ekintzeik erketaren barruan, proposatzen dizkigun bi kontzeptu, bai, eta berak zaten du, prozesu hauetan, gauza asko, gertatzen direla, estenatoki gainean, eh, on stage, berak inglese zaipatzen digu, amen, eta hemen jazuk esan desu, narrolak definituta daude, bakoitzagatuz paper batekin, eta oso zaila da, amen, denon aurrean, paperoa retatik atera, edo esan beharrez litzateken zerbait esan, edo, bai, hor dun, berak zaten duena da oso oso garantzitsua dela, prozesu hauek aurrera joan ditetzen, berak backstage, edo, deitzen duen, ez, estenatogiaren atzekaldeko ikustezten, espazio horiek egotean, nun, bakoitzak, gure rol horiek, pixkaba problematizatu, edo, kuestionatu ditzazkegun, desera adostasunak atera daitezken, eta berak zaten du, espazio horietan, rol guztiak, maigainan jarri behar dira, eta kuestionatzeko gai izan behar gara, eta dialog horrek zintzoa izan behar du, bai. Backstage bakarrik, ezingo litzatek ez da ere, prozesu hori aurrera eraman, bai. Horto nik uste dut, galdetzen zenunean, zer egin dezakegu edu nondi joan, baina nik uste dut, horeka horiek bilatu behar ditugula, baina, estenatoki atzean gertatzen den horri ere, bere balioa eman, bere denbora, bere balia bideak, eta prestakuntza eta gaitasunak ere bai garatu, ez estenatoki gainean, egingo degunerako bakarrik, baizik baita estenatokiaren atzekaldeko prozesu horietarako ere. Nikagian nosatzeko, mireneek esan duena, nik uste badela, batzuk esan dituzun, mesurian za, dan egiteko modu berriak, ez, hori eguztiak inkorporatzeko, edo hori eguztiak jaur egiteko, abiapuntuko baldintza ezinbesteko bat. Eta da, kasu honetan, prozesuaren lidergoa damakien, aldun diaren borondatea, gauzak ezberdin egiteko, kasu batzutan determinazioa, bai eta ere autoridadea, erabakimen hori partekatzeko, edo beste batzuei, beste papel protagonista bat emateko, prozesuan parte hartzeko, eta, bueno, abiapuntuko baldintza egokia da, ez, eta ezinbestekoa. Gero egia da, prozesuan zehar, loratzen direla, edo ateratzen direla, ba, bueno, ba, resistentziak, aldaketara resistentziak, loratzen dira inertziak, oso barreneratua ditugun egiteko moduak, aldaketara egokitzeko daukagun egiteko moduak, eta hori guztia lanketa, bera, bere horretan, prozesu guztia horiek ikasketa prozesu bat dira, ez da tanik hori baita zimarratu nahiko nukez, eta askotan, mirenek esan duen harira, hori guztia aurrera eramateko, konfianza ezinbesteko da, konfianza gizarteak, kasu honetan, gobernuaren arteko konfianza hori, baina baita ere, prozesu honen parte garen eragile guztion arteko konfianza. Eta hori, ez zindatan jibilizatu, hori landu egin behar da, eta hori denbora eskenji behar zaio, eta bazkotan bizigaren erritmoa azkar horretan, kosta egiten zaigu, hortara, gelditzea, edo horrelako, aspektu intangibleo, behar duten ugu kiezin hoiei, duten balioa itortzea. Zortaz, nik esan, hau ikasketa prozesu bada, eta ikasketa erronkak ditu bere horretan, emaitzek eta erronkek, baina baita ere, egiteko moduek, zeta nola horiek, hortaz, hortan guztian aregara. Ander ha pedido la palabra, pero, gracias a la confianza que tengo con Aideka Olander, voy a plantearte la pregunta, se propone de nuevo la cuestión del liderazgo, liderazgo institucional, liderazgo compartido, y aquí en la sala hay actores que participáis en este liderazgo compartido de Torquizuna Eraikis. La transparencia en las reglas de juego, ¿qué nos puedes compartir del aprendizaje que habéis tenido en la diputación sobre cómo la transparencia en las reglas de juego permite avanzar, presenta obstáculos? ¿Cuál es tu...? La transparencia y previamente compartir también las reglas de juego, porque al final estamos hablando aquí de un liderazgo compartido que desde la institución con generosidad se pone en marcha, pero que obviamente interpela a los agentes sociales, porque, claro, estamos en una cultura más clásica donde la relación era prácticamente Xavier Brandiadán, que al final yo creo que hay una de las personas que hay que rendir homenaje por idear y toda la iniciativa suya en torno a Torquizuna Eraikis, entonces él tiene muchas veces la expresión lógica que era automático. Entonces, claro, esto obliga a transparencia y test, pero efectivamente a todo el mundo a retratarse, tanto a la administración como a los propios actores. Entonces, ahí estamos en escenarios nuevos, reglas de juego que tendremos que ir creando, que tenemos que ir descubriendo e inventando y jugando con mucha geniosidad. Yo creo que al final esto es un ejercicio de muchísima geniosidad y que en este territorio es más fácil que en otros, pero que hay que cultivarlo. Gracias. Tú ibas a decir, no te he desviado de tu respuesta. No sé si funciona, el micrófono. Sí, vale. Bueno, nik hor aipatu den gai bati erantzuna inioke. Esan dezu kultura aldaketa. Hor, ikusten duguna da lankidetzazko goberrantzak berarekin dakartzala lan egiteko modu berriak. Eta nula bait modu berri hoiek sustatu eta esploratu egin behar diala. Hor, diputaziotik jabetzengea batzutan erakunde zarkitua garela lan egiteko eskema batzuekin eta lankidetzazko goberrantzak dakartza beste kultura eta balio batzuk gure lan egiteko moduetan. Horren harira, diputazioan proiektu experimental bat jarriko dugu martxan, nula bait, bertako langilego eta politikarien artean kultura berri hau zabaldu eta sustatu alizateko. Grazies. Aiaiuntan, pregunta. Berkatu, bai, keixo, bueno, lehenu igual, ez nahiz, atribik du igualitza hartzen lehen, baina, justu momentu baten eipatu azergatik anemen, igual gipuzkoan, honek igual funtzionatu du, oaidan funtzionatzen, ziurrenik aspektu ezberdinak izangoia, gauzak borondatia, gauzak ondo ingozian, baina gauzak klabe ba dao, eta da, lurra, ondo ongarritu eta dao, eta eza, pijat igual, ez nahiz, nola esplikatuko, eta torri izai, bururak auzak ximple, galtxorra da, da da, ez zatea, ziurrenik euskal herretian, pelota, txapelketa batek, barrakazta geto izango, ba, igual, balentzi, bueno, pelota balentzi, guztetan badalola, beste leku gaten, baina, zeatikan ba, hemen entrenamendu jendiak, gazetetatik, zeiten dalako, ba, pelotan hilzen dalako, eta hemen zegertatzen da, hemen gobernantza, koornentza, askoa ipatzen da, eta oso beharrezkoa, eta oso interesgarria, diana, ausnerketa, hauek, egunero, kotoa zeunean, modu bateago bestea, beste maio batzutan, ematen, ematen da, zorionez, leheno esan duguna, gizarte kapital, xe beharrek askotan ipatzen dun, gizarte kapital, hemen potentea, gu, antolakunde, elkarte, voluntario pila ba ditugu, hander, leheno esan du, amesten dugun herri hori, hemen, amezlari asko ditugu, amesten dutena, bere ingurua, bere komunitatea, oetzea, baino, gu hemen gaur elkartu geha, gombidatuta, zoragarri, baino, gaur gombidatu gabe, eundakarritan, miliaka pertsona, gaur, ba, elkartuko ia, gauz hori, ze giten ez, bere herrila, bere komunitatea, elduakin, nola ze egin, euskeraren, gaiari nola eldu, eta hori ja, entrenamendu bat, badukau, hori ban, ni zartago, ez zaten dutau, ez, ba, bixadeguna, ba, bixadeguna, betigo nere, insistentzila, zeak, idaregezandun bezala, insistentzilean temakin, amikele buru egin, ez zaten dut bezala, ba, zeak, ze, ze aldarrikatzen dut, hau, etorkizuna ereikiz, eta zeak, honek, arrakazta izateko, eta erantzun bat, amabost urte barru, ze nahi deun izan, ba, imerdeuna da, gauzabat, bentsat, gauzazkotan, experimentatu, eta zeak, baino da, gauzabat, daukagun altxorbat, eta dia, voluntarioak, eta elkarteak, zaindu, eta zendotu, eta hor zare baseagin, eta horrek, bentsat, ziurtatuko digu, ziurrenik, etorkizunian, etorkizuna ereikiz ere, zea, oparuago izatea, ba, jende hori dalako, geroa behira, bai, universitatea, bai, zeatan, be, edonolako ekimenetan, gero parte hartuko una, olako hauzetan, amezlariak, hobetze bere zehaz aparte, pentsatzen dutenak, gizartu, hobetzia, bere lanetik, ertetzen dutenian, o bere lanean bertan, eta horretik, nikoztet, inleikegun, eindezakegun, apustu potentenetakoa dela, elkartiek, eta voluntariak, ez daukagun, altxorrik, oerentakoa, eta imertu, zain du, eta imertu, balorian jarri, eta bale, eta hiltzen nahi, ja. Muchas gracias, muchas gracias, para trabeza, tomar la palabra, ahi, hai otra mano, edida, unha brevea apunte, María José, voluntari zen dezu, tarduan, igual, topikoa erkin, jolazten, agian, izan berkudu, luke, diputazion gauden guztio, eta universitatetan, eta leko guztietan, denak voluntari osentitzea, bakoitza, zuke zan dakoari jarrituz. Antes de dar la palabra, a la próxima persona, que la pedido, voy a, a pedir tamén, que realmente no nos quedan muchos minutos y enseguida pasaremos a las conclusiones, pero entonces voy a pedir una ronda de preguntas de las personas que componen el comité asesor de este panel. Y lo hago así, no necesariamente para que se contesten ahora todas, pero como vamos a estar hoy y mañana y es por que se ponga sobre la mesa qué preguntas son las que os ocupan en este análisis que vais a hacer y que mañana quizá tengamos más oportunidad de hablar con más calma de esas preguntas. Mañana vosotros y vosotras seréis preguntados y hoy tenéis más oportunidad de preguntar, por supuesto, mañana también, pero sí me gustaría que se pusiera un poco sobre la mesa qué preguntas os ocupan en la cabeza a las personas que formáis parte del comité asesor de este panel. Había una palabra pedida por ahí? Bueno, Caixo, tenemos esta, la chubat, para la okat. Si hablamos del futuro al final muchas veces creo que por lo que a mí también me respecta estamos de una manera los jóvenes no del todo involucrados o que no conocemos todo el proyecto, entonces la pregunta es sobre todo qué problemas os está surgiendo esto o cómo estáis llevando adelante esta situación de que la gente no lo conozca o de cómo llegar y conectar con los jóvenes para que sean parte de la ciudadanía y que tomen mucha más voz a nivel político y social. Muchas gracias por esta pregunta. ¿Quién quiere responder? Bueno, ahora enseguida paso a los miembros del comité asesor, pero sí, si respondemos antes. Sí, no, el gran reto como bien señalas efectivamente es que todos, toda la sociedad crea que va con ellos. que precisamente que la apuesta de la diputación cuando se establece una nueva manera de hacer política es que en principio con toda la desconfianza que tenemos porque claro, las estadísticas luego cuando nos hacen las encuestas los sociómetros pues dan un nivel de índice de confianza bajo. Entonces, claro, a partir de ahí es ir dando respuesta. Entonces, la cuestión efectivamente es cómo hace la institución para ir legando. Nosotros ahora muchas veces estamos en otros foros y dice, bueno, ahora a partir de, hasta ahora teníamos voto ahora tenemos también la palabra. Bueno, pues es ir generalizando esto. O gente que tiene relación con nosotros dice, bueno, antes contentos cuando ibas y te recibían. Luego, vemos que hay una fase de diálogo y entonces, ahora incluso se habla de empezar a co-crear. O sea, que eso va a ser muy complicado pero bueno, pero el sentido va por ahí. ¿Te puedo preguntar el nombre de la persona que ha hecho la pregunta? Telmo. 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 ¿Tienes previsto estar mañana en este panel? Te dejo ahí por si quieres aceptar la sugerencia. Creo que sería enormemente interesante para toda la audiencia, desde luego para mí y estoy segura que para las personas que están implicadas en Etorquis y Narequis, oír cuál es tu percepción, valoración, reacción ante propuestas de este tipo, qué te atrae, qué no te atrae, qué crees que en tu entorno realmente engancha de esta propuesta que se hace desde Torquis, Narequis y que no. Te lo dejo ahí por si te apetece mañana. Gracias. Y si cree o no cree. Y si cree o no cree en esta propuesta. Sí, sí. Muchísimas gracias. A continuación, invito a los miembros del comité asesor. María, si sois tan mal de presentaros, bueno, tú ya lo has hecho, María. Falta el micrófono para que te oigan también la traducción. Es raro hablar sin sujetar. A mí me gustaría de una manera general y entiendo no en detalle centrarme en tres aspectos. Por un lado, las estructuras de gobierno ya he visto que vienen redactadas en lo que es y entiendo que hay distintos centros, los nueve a los que te has referido, además, más allá del Lab y de Galdeán de las otras iniciativas. Y me gustaría hacer hincapié en si podíais dar una visión general de no solamente las estructuras de gobierno independientes de cada iniciativa, sino de la parte general más transversal para ver qué estructura de gobierno hay común a las iniciativas de tal forma que se pueda aprovechar temas de sinergias, etcétera, entre unas. Eso por un lado. En segundo lugar, parecido, pero con respecto a fuentes de financiación. ¿Cuál es la diferencia de estos centros? ¿Cómo se financian en cuanto a… Bueno, pues son todos financiados por el gobierno o fondos europeos? O sea, hay demasiadas diferencias entre cada uno de ellos. Y en tercer lugar, hablabais mucho de participación. ¿Cómo aseguráis de alguna manera que haya cierta representatividad de los agentes que os interesa con cada iniciativa? ¿Cómo se puede ver eso? Muy bien. Muchas gracias, María. Vamos entonces a hacer la ronda de preguntas. Y casi voy a proponer lo siguiente, teniendo en cuenta la hora, que a menos cuarto tenemos que acabar, voy a proponer lo siguiente a ver qué les parece también a los miembros del panel que han intervenido antes. Tomamos ronda de preguntas y empezáis a contestar. Y a menos cuarto paramos porque hay que parar y dejamos las conclusiones para mañana. ¿Os parece bien a los… ¿Sí? Muy bien. De acuerdo, gracias. Hola, buenos días. Soy Diego Moñux, uno de los miembros del Comité Asesor, que me había intervenido todavía. Primero, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de participar. Mi pregunta, que anticipa alguna de las cuestiones en las que yo quería centrar parte de mi intervención en el debate de mañana, tiene que ver con una parte del gran reto de la gobernanza compartida que tiene que ver con la gobernanza interinstitucional. Es algo que habéis mencionado, pero por lo que quizás se ha pasado un poco por encima, no porque no se considera importante, sino porque quizás se ha puesto más el foco en la cogobernanza y en la participación ciudadana. Pero, claro, antes le preguntaban a la diputada cómo sería esto, cómo lo visualiza en 15 años, hemos hablado de muchas de las iniciativas. Desde mi punto de vista, seguramente, el cómo estemos en 15 años dependerá en gran medida de cómo se haya implementado y cómo hayan escalado las iniciativas. Comentaba antes, se miren y sobre esto si hay espacio para las respuestas es de lo que me gustaría saber más, si no, vamos sobre ello mañana, sobre la red de municipios. Claro, al final, sobre el territorio operan varias administraciones con distintas competencias y esto no es un tema lógicamente menor. A mí me gustaría saber en esa, digamos, cogobernanza con las administraciones sobre las que se ha mencionado que es complejo, que no siempre cito cosas que se han dicho, están alineados los intereses, si se puede compartir algo más sobre cosas que han ido mejor o han ido peor. Porque al final los centros de referencia no dejan de ser faros que iluminan, pero el éxito de hacer frente a los retos pasa por un escalado en el que hay que arrastrar a otras administraciones de todos los niveles a que no se despliegue políticas públicas pues, digamos, sean coherentes con esta visión que lidera la diputación. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra allí. Gilmer Castro del Comité de Asesores también. Realmente yo pues dejo sobre la discusión tres fundamentos. el desaprender para volver a aprender, el emprendizaje porque hemos hablado de aprendizaje, pero el modelo lleva un proceso de emprendizaje tremendamente alto y tercero sin dejarnos de ir del modelo competitivo. Como consecuencia para mí pues hay varias preguntas pero solo me centro en una. Si estamos en pandemia nos hemos detenido en algún momento o se han detenido en algún momento para poder analizar estas tres realidades el desaprender, el emprendizaje y la competitividad sabiendo que en Guipúzcoa está funcionando y en Euskadi que. De acuerdo. Muchísimas gracias a continuación Sonia, ahí. Bueno, primero se presentó muchísimas cosas y es difícil quedarse con todo en la cabeza. Así que mis disculpas si les parece tonta mi pregunta pero ¿cuál es para cada uno de los tres que presentaron Talden, Lab y Referencia? Vi muchas cosas en común, muchas actividades que se parecen. ¿Cuál sería para ustedes el punto que hace una diferenciación para que existan estas tres como diferentes cada una de la otra? ¿Cuál es la contribución y la manera de hacer que la diferencia de las otras dos? De acuerdo, muchas gracias Sonia. Paso la palabra ahora. ¿Quién falta del comité de asesor? ¿Daniel? De acuerdo, no falta nadie entonces. De acuerdo, gracias, muy bien. Bueno, entonces, tenemos varias preguntas sobre la mesa a la que hemos añadido también para mañana la percepción de los jóvenes y acabamos de incorporar al comité asesor de este panel a Telmo y todas estas cuestiones quedan sobre la mesa para mañana donde se darán respuestas pero como nos quedan unos minutos voy a pedir pues al panel que está ahora sobre el estrado que contesten que elijan algunas de las cosas que se han planteado y por empezar a contestar mañana continuaremos pero quizá por empezar con una más de dibujo del cuadro esta última ¿cuál creéis que es la singularidad de los tres elementos que componen el sistema y que hace diferencial a cada uno de sus elementos o pilares? Se me oye sí bueno son tres espacios que son independientes pero a la vez están interconectados guipúzcoa taldean tal y como explicaba un poco Miren es el espacio en el que se escucha y se delibera y tiene carácter propositivo y tal y como ya exponía tenemos como diferentes antenas diferentes iniciativas diferentes programas puestos en marcha y entre ellos están pues por ejemplo las conexiones que tenemos con los ayuntamientos o el laboratorio de desarrollo territorial en el que están representados varios agentes del territorio por lo tanto es un espacio cuyo principal objetivo pues es el que he comentado el de la escucha y de liberación y tiene carácter propositivo el espacio de guipúzcoa lab bueno pues es el espacio en el que se experimenta todas esas propuestas que se van recogiendo en cuanto a los retos que tiene guipúzcoa y todas esas reflexiones el objetivo es que se traduzcan en acción y a través de proyectos experimentales pues podamos aprender para mejorar y optimizar nuestras políticas públicas y en cuanto a los centros de referencia de hecho algunos centros de referencia han surgido o han sido inicialmente proyectos experimentales son estrategias de especialización tal y como comentaba Nayara cada uno con sus propios objetivos y de alguna forma son traccionadoras del sector al que representan y trabajan con el ecosistema de ese sector y también pues efectivamente tienen sus líneas de actuación que están relacionadas con la experimentación pues aprendizaje laboratorios etcétera pero ya son centrados en sectores concretos no sé si me he explicado o queréis añadir alguna cosa ¿alguien quiere añadir alguna cosa? o Eidero o Sebas son espacios interconectados y de lo que se propone se trata de ponerlo en marcha y bueno ahí tenemos pues tanto Gipuzcoa como los centros de referencia para esa puesta en marcha Sonia ¿quieres hacer alguna repregunta sobre esto? ¿alguna reacción? De acuerdo Muy bien De las preguntas que hay sobre la mesa tenemos algunos minutos para avanzar un poco más Sí con relación al tema de la gobernanza a nivel interinstitucional es una cuestión fundamental porque precisamente al ciudadano poco le importa cuáles son las competencias de uno o de otro muchas veces son competencias compartidas y a veces casi nos obsesionamos en hacer casi una catequesis de cuáles son las competencias cuáles son las del ayuntamiento y cuál el gobierno vasco aquí estamos hablando en la comunidad autónoma del país vasco de 2.100.000 habitantes y Gipuzcoa 700.000 o sea estamos hablando de territorios pequeños con una complejidad institucional como todos los territorios en Europa la tienen entonces ahí es fundamental precisamente en el aprendizaje nuestro de gobernanza un elemento fundamental es la gobernanza multinivel o sea el ir gestionando entonces tampoco tenemos ahora mucho tiempo pero igual sí hacer una referencia una experiencia interesante que desde la diputación se ha desarrollado con las agencias de desarrollo comarcales de Gipuzcoa en Gipuzcoa tenemos una configuración la capital es exclusivamente el 30% de la población con lo cual la organización democrática es un territorio muy denso a lo largo del territorio eso le añade complejidad y la aporta riqueza es uno de los elementos singulares de Gipuzcoa entonces de relaciones históricas no vamos a decir malas pero sí de cierta desconfianza bueno pues se lleva trabajando tiempo y se ha mejorado con ese ámbito entonces ahí María José muchas veces nos insiste en los aprendizajes y que hemos aprendido ahí que una vez que se empiezan a desarrollar iniciativas procesos proyectos en este marco de esta gobernanza colaborativa el proceso es casi imparable porque el convencimiento de unos y otros de que efectivamente estamos llegando mucho más lejos posiblemente más lento pero que estamos llegando mucho más más lejos y con buena sintonía por parte de todos hay que alimentarlo tampoco el tema vamos a ser ingenuos pero eso es un proceso que en sí mismo es casi como con la cita que se puede ir expandiendo y puede ir enseñando incluso a los escépticos porque muchas veces nosotros también nos vienen otras instituciones y nos hablan de gobernanza para aplicar esquemas puros y duros tradicionales de orden y mando eso también lo tenemos de las dos tenemos nos quedan unos minutos y para que las personas que formáis parte del comité asesor tengáis la respuesta al menos algo de respuesta a lo que habéis planteado voy a invitar a Nayara si puede decir algo de cómo es la gobernanza más transversal y la financiación de los centros de referencia si las estructuras de gobierno y las fuentes de financiación difieren de un centro a otro hay algunos centros donde Morander a lo mejor me puedo completar que son fundaciones 100% públicas entonces la fuente de financiación proviene de la principal de la Diputación Federal de Guipúzcoa hay otras fundaciones que se componen a través de una colaboración pública o privada donde los agentes que componen la estructura de gobierno además de la Diputación Federal de Guipúzcoa hay otros agentes que pueden ser privados en el caso de Arantzazulá por ejemplo la Diputación Federal de Guipúzcoa hay un ayuntamiento de Iñati pero el resto de agentes son privados entonces hay el carácter jurídico en ese sentido de una fundación privada hay otros centros que son de hecho el último centro de referencia que se ha activado Badalab se compone como una asociación público-social donde el agente financiado de la Diputación Federal de Guipúzcoa pero en el órgano de gobernanza participan además de la Diputación Federal de Guipúzcoa otros agentes del sector de la euskera otros agentes públicos y privados que apoyan el proyecto entonces pues las como decía pues puede haber de hecho hay centros que son fundaciones públicas que se configuran como fundaciones públicas hay otros centros que se configuran como fundaciones privadas y luego en cuanto a las fuentes de financiación principalmente provienen de los agentes que los promueven pero también dentro de los retos que tenemos cada uno de los centros está la exploración de nuevas fuentes de financiación para asegurar y garantizar la sostenibilidad a lo largo del tiempo entonces ahí me estoy refiriendo a programas explorar fuentes de financiación de programas europeos pero también explorar nuevas incorporaciones en las estructuras de gobierno que en el futuro en el corto medio vayan a hacer su contribución económica para las fundaciones no sé si le respondí o sí muchas gracias son menos cuarto así que vamos a dar punto final al panel de hoy mañana entonces tendremos primero la intervención de las distintas personas que forman parte del comité asesor y luego tendremos un diálogo una interacción preguntas yo me gustaría para mañana hacer una pregunta a las personas que hoy habéis intervenido y que estáis en el Torquisionera X que pensárais en si tuvierais que dar una recomendación a alguien que quisiera implementar algo de este estilo en otro lugar que sí seguro le recomendaríais hacer y que recomendarías no hacer en absoluto porque os ha salido mal porque pensáis que no os ha funcionado y esto creo que puede enriquecer el diálogo de mañana y tendremos también la intervención de Telmo que nos dará su visión y perdón porque ya estamos fuera de plazo pero una breve referencia porque la pregunta del amigo Castro que tiene mucha enjundia mañana podríamos profundizar pero en el desaprender yo te diría una cosa y es que yo que estoy ya en la prórroga de mi vida profesional estoy desaprendiendo pues aquí en eco pues ya pues fíjate ya pues tiene todo el futuro por delante bueno nos empezamos mañana y continuamos gracias 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 gracias